Resultados de la última charla serían los siguientes. La luna preside la noche como el sol preside el día. Bueno, hay que recordar que los datos que estamos recogiendo ahora no solamente son de la última lección, sino que son los que van a presidir esta acción y que además esta lección de la luna, como la del sol, es una de las lecciones que iluminan la forma de ser del hombre. No estudiamos mitología para hacer un curso de mitología sin más, que también tendría sentido, sino que hacemos una mitología como una síntesis de antropología, que es lo que sabemos nosotros gracias a lo que sabían los que algo sabían del hombre, los primitivos, y que lograron decirlo de forma sintética y trascendental, casi religiosa, que es la mitología. Nos vamos pues a la luna. Decíamos que la luna preside la noche, como el sol preside el día. Que la luna preside de alguna forma el ser íntimo, digamos el inconsciente del hombre, como el sol preside el consciente. Habíamos visto en el sol que al presidir el día es como la luz que ilumina las cosas y que en el hombre tiene una traducción directa que se llama la razón. El hombre razona y al aplicar la razón a las cosas las ilumina y las descubre. En cambio la luna que preside la noche no ilumina, es una luz muy tenue, una luz que más bien, y eso es importante, da configuración desfigurada al fantasma. Y esto lo vio el hombre primitivo inmediatamente. La luna preside la noche y las formas que todavía no tienen forma. Las formas larvales, las formas deformes, las formas gigantescas, las formas monstruosas, de forma que bajo la luna y de noche viajan los demonios y los ladrones, los malhechores. Eso tiene importancia. Esta faceta, esta cara nocturna de la luna, es lo que hace justamente que la luna que preside el calendario, que es otra faceta que expliqué el otro día, preside también lo que no es mensurable. Y aquí ya tenemos una pequeña contradicción. Detengamos, aquí lo apunto solamente, la luna, sol, luna, de forma que el sol da el día, la luna da la noche, el sol da al iluminar, como el día da, la razón en el hombre, la razón es el sol del hombre, en la luna da lo irracional, fijarse que bien, o si de alguna manera el sol da la vida abierta, lo irracional es una forma de vida, pero críptica, cerrada, secreta. Y que por tanto, si la razón es la que ilumina las cosas, ya nos da que la fisonomía, justamente, al detectar y revelar los rasgos, da fisonomía a las cosas, la luna hace las cosas monstruosas, en el sentido de que no tienen forma, como si vas por un paisaje cualquiera de noche, y una encina se te torna pues un gigante, no hace falta ser quijotes, para ir a la luna y descubrir cosas deformes o informes, monstruosidades. Esta doble forma paralela tiene importancia, porque, como dijimos que el sol es muy reciente, y no forma parte de mitologías antiguas, y que está presente solamente donde está presente el nacer de un imperio, donde el imperio está en marcha, ahí está el sol, como Dios. Antes no. Por tanto, el sol es el que preside siempre las tiranías, los imperialismos, los colonialismos, la dominación, el sol es poderoso, es fuerte, implacable, e incluso, además de iluminar, ilumina tanto que deslumbra. Bueno, y los grandes imperios, pensar en Egipto, en Babilonia, son soles deslumbradores. Qué curioso, ¿verdad? Todavía tenemos casos. Las grandes dictaduras son soles deslumbradores. ¿Sabes? Nos preguntamos cómo pudieron los alemanes seguir a Hitler. Es un sol deslumbrador, sencillamente. El hombre alumbró en aquel momento, la gente se dejó deslumbrar. En cambio, la luna es mucho más antigua. Ahora vamos a ver una serie de consecuencias que recogeremos en muy pocos datos. La luna, en cambio, es mucho más antigua porque enseñó al hombre a medir la mensura. Mensis, que decíamos el otro día, es el mes. Mensis es lo mismo que mensura, medida, es la medida de las cosas. La luna mide el calendario, los meses. Menses, los meses, son medidas lunares. Así como el anus, el anus es medida solar. Esta medida, que por tanto mide las cosas, siempre mide las cosas que van y vienen, no las cosas fijas. Por lo tanto, la luna no es nunca medida de cosas fijas. El metro es solar, no es lunar. Es medida de cosas fijas y hechas. La luna mide las cosas que van y vienen. El va y ven, por ejemplo, la marea. Por ejemplo, el calendario, los meses, las estaciones que van y vienen. Por ejemplo, los ciclos, por ejemplo, de la mujer o de los tiempos. Todo esto es lunar, típicamente lunar. Lo cual hace que la luna lleve al hombre primitivo a una concepción, que es la que vamos a explicar inmediatamente, a una concepción del mundo lunar, que hace que por tanto el mundo sea un mundo de alguna forma nocturno y ese lunar, al ser mensis, al ser mensurable, al ser sino o digital, el uno y el cero, esto es lo dual de la luna, sea un mundo inestable y contra la idea de razón del sol, sea un mundo que hemos puesto aquí irracional, pues más que irracional, inexplicable, pongamos, o secreto o críptico, y que esta inexplicabilidad nos lleve al misterio. Si el sol nos lleva a iluminar las cosas, digamos, a meter el foco en el misterio y robarle profundidad de forma que conquistemos el misterio, la luna, el que se sitúa en la luna o en la religión de la luna, es aquel que acepta el misterio y lo acepta como una aventura. Se alegra de que haya misterio. Es agradable que haya invierno. Es agradable que haya noche. Y es agradable que las formas que en el día son tan luminosas y claras, en la noche se tomen borrosas, ensoñantes, y que incluso nos den miedo, monstruosas. Es bueno. Y así el hombre aprende a vivir el día y la noche, y aquí el dual isbo. Aprende a vivir lo blanco y lo negro, lo racional y lo subracional o irracional, lo que es ordenado a la luz del sol el día y lo que es desordenado. Y entonces aparece el hombre diurno y el hombre nocturno. Y en síntesis, el hombre que acepta el vaivén. Y el hombre que acepta el vaivén tiene un nombre propio. El que tan pronto está como no está, el que cambia de chaqueta, se llama lunático. Lunático. Es un lunático de la luna. ¿Qué es un lunático? Pues el que cambia de opinión. El que la has visto hace un rato y estaba de día y ahora está de noche. Este es un lunático. El que hacía hace un rato que decía que sí, y ahora dice que no. Es irracional. Es inconsecuente. Bueno, pues el lunático, todos tenemos una zona de lunático, el hombre está construido de sol y de luna. El que no es lunático a ratos es que no es solía. Todos tenemos una zona de lunáticos. Y digo que ahora vienen dos palabras que en esta contraposición de sol y luna que se ve enseguida. Quiero recordar y perdón la insistencia que el hombre primitivo es un observador nato. El hombre primitivo no tiene distracciones. No sé cómo se puede distraer de tal manera que podemos vivir 40 años en una ciudad sin saber lo que es una cebucha. Claro, porque no nos asomamos a la tierra. En cambio, el hombre primitivo está en contacto constante. No se puede distraer. ¿Cómo se distraiga? Viene el león y se lo come. No se puede distraer. Entonces va observando. Sabe dónde está el león. Como lo sabe cualquier cazador donde está la liebre o donde está el perro. Claro. No se distrae, no. Sabe dónde está el perrío. Sabe dónde está el día y dónde está la noche. Y sabe por dónde puede atacar el enemigo o por dónde se presentará el amigo. Bueno, pues, este hombre está en contacto constante sin distracciones. Con la naturaleza extrae maravillas de la naturaleza que hoy no vemos. Y es el caso. Por ejemplo, el cambio de la luna. Y además la luna tiene otra particularidad. No solamente es que es creciente y meñante en que ella misma es lo que ella dice. Sí y no. Ahora crece, ahora decrece. Y encima lo dice al revés. Porque cuando dice que crece, decrece. Y cuando dice que decrece, crece. Según los cuernos están, ¿no? Es cornuda y bien cornuda. Esto lo ve el hombre primitivo inmediatamente. Pero es que además ve que gobierna esta parte misteriosa que llamamos instintiva. Ve que gobierna el instinto. Así como la razón, el sol gobierna la razón, la razón gobierna el comportamiento razonable del hombre, el hombre descubrió que dentro del hombre, de sí mismo, hay una zona, digamos, nocturna, lunática, que se gobierna no por la razón, sino por la intuición. Bueno, otra vez, en la parte de sol y de luna, todo hombre tiene una parte razonable, seguía por la razón, y una parte irrazonable, seguía por la intuición. Y se dice, yo no te lo sé demostrar, pero sé cierto que es así. ¿Verdad? Esto no tiene más las mujeres que los hombres, porque la mujer es mucho más lunática que los hombres. Me lo descubrió enseguida el hombre. Lunática es hija de la luna, solamente. No tiene ningún otro sentido más que el etimológico. La mujer es malunática, quiere decir, que la mujer tiene más acceso a las zonas oscuras, las bodegas del hombre, el hombre las ignora y las quiere ignorar. La mujer las conoce y las transita con toda facilidad. El subconsciente, el inconsciente, el lugar donde nacen las aficiones, los amores, los pecados, las protestas, el lugar primitivo, el instinto. Esto lo domina la mujer. Es donde está la luna, es la noche del hombre, la zona de noche, la zona nocturna del hombre, la domina la luna. Bueno, pues la zona nocturna del hombre, en el hombre y en la mujer, es más de la mujer que del hombre, la zona nocturna. Por eso la mujer es intuitiva. Por eso la mujer pertenece más bien a la parte directa. La mujer no sabe demostrar, pero acierta. Y el hombre que demuestra muchas veces se equivoca. Por eso descubrieron ellos el sol. El sol es clarísimo, pero a veces hace que veas muy mal, porque te deslumbra. La luna no alumbra tanto, pero muchas veces hace que, como justamente no ves, te orientes mejor, que es lo que nos pasa. Cuando no hay luz, no tropiezas tampoco, se vas con mucho más tiento, por donde das, y no caes. Esto lleva al descubrimiento de que lo masculino, esto ya es importante en la mitología, lo masculino es lo razonable, esto lo vio Nietzsche maravillosamente, cuando habla de lo apolíneo, por ejemplo, y lo vital, o lo dionisíaco. Bueno, pues, lo directo, lo iluminado, lo claro, lo razonable, lo solar, es lo masculino. Todo lo masculino tiene siempre una zona lunar después. Y ahora al revés, lo lunático, lo mensurable, lo cíclico, lo inestable, lo inmediato, lo intuitivo, lo mistérico o misterioso, es de la mujer. Aunque la mujer también tiene una zona masculina, evidentemente, que es solar, pero está dominada por la zona femenina intuitiva. Está claro, que el hombre que vio enseguida que el sol y la luna gobiernan el día, llegó la otra intuición. Entonces, el hombre y la mujer gobiernan la humanidad. Lo humano es masculino y femenino. Y ahí quería llegar. Es uno de los grandes descubrimientos que se hicieron gracias a la luna. Está ahí. La humanidad, lo humano, es masculino y femenino. Cosa que el hombre que abandonó la mitología no sabe. No sabe. Lo diré de una forma muy... Bueno, pegaré una síntesis de energía delidad, pero lo diré de una forma muy actual. Y sería la siguiente. El hombre, antes que religioso, fue mago, sin duda ninguna. La magia, bueno, hagamos un poco de concentración. La magia es de la luna o es del sol. Y la religión, es del sol o es de la luna. No es difícil contestar, ¿verdad? Solo es superficialmente y rápidamente. Parece más bien que la religión es solar y la... Bueno, es que en vez de magia yo ahora quería decir otra cosa para prevenir lo de la magia. Si ponemos que la religión es solar, no nos van a hacer que la... que lo lunar es la irreligión. Es un peligro, ¿verdad? Pero como antes hemos dicho que el hombre es solar y la mujer es lunar, pues diremos que lo irreligioso es lo femenino y lo religioso es lo masculino. Y eso es falso. Porque también este hombre, sobre todo el mitólogo, cuando llegue a la agricultura en el neolítico, esto de ayer, hace 12.000 años, cuando llegue al neolítico descubrirá justamente el hombre, gracias a los ciclos lunares, una inmensa realidad y es que la religión es femenina. La religión es femenina. Esto lo debemos hablar ahora después de la magia. Por eso, ahí está la palabra magia que es difícil de colocar en este ambiente de sol y luna. Un ejemplo típico de que las cosas no son nunca totales. Como el hombre del sol creyó alguna vez. Hay cosas que se pueden agotar. Una lección, una mitología, una profundización en el tema de la luna, se puede agotar. Llega un día en que se ha dicho todo. Eso lo creyó alguna vez el hombre, el hombre solar. Fue la luna la que al volver en la noche mal iluminada, en la noche mal iluminada, le dijo al hombre, cuando te crees que lo sabes todo, basta que te queden el sol y te das cuenta de que las mismas cosas que habías visto, no las habías visto como las ves a la luz de la luna. El hombre atendió también por tanto, ¿qué? Es una tentación creer que hay cosas que se pueden decir una vez por todas. No es verdad. Basta que las mismas cosas dichas una vez por todas se sitúen a la luz tenue, romántica, de la luna para verlas de otra manera. Lo cual quiere decir que la luna descubre otro lado de las cosas. Luego el sol no lo dice todo. No lo dice todo. Vamos a la idea, pues, y juguemos con las palabras y así estaremos con el tema de Eliade, que es el que queremos explicar. Estamos poniendo aquí abajo que lo humano es masculino y femenino, todo esto junto se llama un río como sol y luna juntos se llaman día y que de estas realidades puede venir la idea de religión y la idea de habíamos dicho y religión para pasar pongamos la magia y veremos lo que sale. Por debajo de la palabra religión debajo de magia pongamos intuición para ayudarnos y aquí pongamos otra vez la razón. Y juguemos con las palabras. Todo el ambiente que ahora salga no lo sabía científicamente el primitivo que luego digo que completará con la idea de la agricultura que veremos después ahora la dejamos si lo sabemos nosotros gracias al primitivo pero si sabía el primitivo que todo este mundo funciona de una forma que preside la vida del hombre como el sol y la luna presiden la vida del día dividiendo en mitades el día del sol que es la parte del día que decimos y el día de la luna que llamamos noche pero esto junto es un día también todavía lo llamamos día el día entero llamamos día al día de luz solar pero también el día de 24 horas también lo llamamos un día igual que llamamos hombre a este suelo o a veces a la juntura de los dos es lo mismo curiosamente se coinciden los dos los dos campos si el sol nos da la razón en el hombre y la luna nos da la intuición en el hombre y hemos dicho que el sol con la razón hay que ponerlo del lado de lo masculino como vio el hombre antiguo y la luna con la religión la irreligión la intuición en lo femenino ahora nos vamos a preguntar lo siguiente religión tal como lo entendemos ahora rápidamente sin profundidad demasiado está en relación con la razón se puede decir que hay tanta más religión cuanto más uno la entiende o tanto si uno la entiende como si uno la entiende es igualmente religión primera pregunta segunda pregunta y se puede decir que la magia es tanto más magia cuanto más intuitiva es o de alguna otra forma al revés también iluminadora que la intuición es una forma de magia la previsión la telepatía el presentimiento la profecía o de otra manera todavía última pregunta se puede decir que la religión está en una zona de luz y que no tiene oscuridades o más bien hay que decir que la religión entraña necesariamente una zona oscura que se llama un misterio entonces no queda nada claro que las cosas se puedan simplificar ¿verdad? pero sin embargo la meditación es muy buena resulta que parece que la religión tiene algo de magia de intuición y de misterio de zona oscura o parece que la magia misma y la intuición de alguna vez se pueden pasar a la razón puesto que es el hombre racional el que tiene intuición y el que practica la magia después de esta mezcla de cosas que hemos hecho la cosa ahora queda clara cuando llegó el neolítico bueno el neolítico no llegó lo hizo el hombre cuando el hombre se dio cuenta de lo que era la agricultura lo hemos de estudiar algún día la agricultura se dio cuenta de una cosa curiosísima el hombre primitivo era nómada se iba atrás de sus ovejas de sus rebaños buscando las praderas y tanto entonces estaba en Extremadura como estaba en Bilbao claro evidentemente son trasumantes o se iba por lo menos también corriendo tras la casa el hombre corriendo para buscar el alimento ya sea en sus rebaños ya sea en la casa no tenía tiempo de la observación de la naturaleza la mujer metida en la casa tenía contacto directo con la naturaleza y fue la primera que descubrió a fuerza de abrir los ojos que cada año se repiten las cosas la hierba que este año ha florecido ahora en primavera y que luego se secó en verano cuando vuelve un tiempo semejante el año que viene la misma hierba aparece y que las ruedas que se recogen en otoño yo digo en otoño él todavía no sabía decirlo los ruedas se recogen en la temporada luego viene un frío luego viene la primavera y luego al final otra vez vienen los frutos si no cuenta la mujer ella misma dirigida por sus propios ciclos de que la naturaleza la madre naturaleza ahora estamos en el tema la naturaleza que es madre también la madre naturaleza también funciona en ciclos y las cosas se repiten y claro además descubrió también rápidamente que justamente si la hierba florece aquí o aparece aquí en primavera no es difícil darse cuenta de que esta hierba aparece gracias a las semillas mismas por tanto que se pueden coger semillas de la hierba ponerlas al lado y donde no había hierba la primavera que venga habrá hierba con lo cual la mujer descubre el secreto de las semillas no solamente descubre el secreto sino que aprende a manejarlas y así aparece el neobítico aparece la agricultura lo que los hombres tontos tontos solares van buscando por ahí sobre la bruta del caballo si es que lo tienen o a pie o sea los rebaños la pradera verde la mujer la sabe fabricar aquí unas semillas desparramadas y el año que viene hay pradera así que ha descubierto el ciclo y las semillas eso es fundamental notar que el ciclo ha descubierto gracias a la luna esas semillas además el hombre ya sabía que además la luna tiene otros ciclos más grandes como son las mareas por ejemplo el gobierno de las aguas con lo cual la mujer ha llegado a esta realidad de la luna a través de una realidad que posiblemente le venía de dentro la mujer ha logrado descubrir gracias a los ciclos lunares que la naturaleza es cíclica digamos que es lunática cosa que el hombre no sabe hasta que la mujer se lo dice y se lo demuestra segundo no solamente la naturaleza por tanto que repite la naturaleza al revés lo terminó repite la natura esta naturaleza es cíclica y que a través de las estaciones da siempre los mismos resultados por tanto digamos que es lunática sino que esta luna o este lunatismo o lunaticidad de la naturaleza se repite gracias a las semillas la semilla es aquello que hace posible que los ciclos se den con lo cual hemos descubierto otra cosa los ciclos se dan y uno puede adaptándose a los ciclos lograr cosechas el surco la siembra que no se podía lograr con la ciencia del hombre lo cual quiere decir ahora digamos que la naturaleza se puede manejar uy pero esto es muy serio porque la naturaleza es el lugar donde actúan los dioses los dioses actúan en la naturaleza con el agua con el rayo con el viento con la fecundación si hay caderas es porque los dioses quieren si hay animales es porque los dioses quieren bueno pues la mujer fíjense es la primera descreída de la creación que va que va si hay hierbas porque hay semillas y yo te puedo demostrar le diría al hombre muy engreída a ella no te puedo mostrar es aquí este seco pues yo tengo unas semillas y pongo un poco de agua y aparecerá hierba yo la puedo hacer aparecer así que de dioses nada la naturaleza es manipulable bueno y nos llega esta idea cuando uno logra tener un concepto de la divinidad que lo pueda manejar a su antojo ha nacido la magia y la magia sí que es siempre oscura nocturna lunar o sublunar la magia ¿qué es magia? cuando lo hemos contrapuesto con religión magia es lo contrario de religión magia significa Dios o los dioses no sabemos lo que son sean lo que sean son manipulables eso es típico de la mujer lo veremos en fin el hombre tiene otro aspecto lo religioso lo divino lo luminoso que decía Otto lo luminoso es terrible siempre los polinesios todavía hoy llaman lo luminoso una palabra que hemos copiado tabú tabú no se puede tocar no no como toques algo de lo luminoso de lo divino te cae un rayo y te parte o te viene una sequía y no aparece hierba en todo el año o viene una peste de animales y no comes y te mueres de hambre esto lo sabe el hombre la religión es que tú estás en manos de Dios ten cuidado y la mujer a fuerza de observar la naturaleza donde los dioses actúan se da cuenta de que esto no es verdad no es que estás en manos de Dios es que si tú sabes coger los ciclos claro si tú siembras lo que se fuera de tiempo no retoña no nace naturalmente todo el mundo sabe que cortar un pino de luna vieja pues se agusana el pino se pudre todo el mundo sabe cortarse el pelo en luna vieja pues puede llevar a la calvicie entonces es súper viejo esa observación de la mujer los dioses actúan pero todo está en saberles el truco a los dioses y eso se puede saber bueno pues esto es la magia hay una manera de no tú estar en manos de los dioses sino que los dioses estén en tus manos y esto ¿cómo se hace? bueno pues por ejemplo dedicándoles algunos frutos a los dioses sacrificándoles algún cabrito haciéndonos sequía a los dioses mientras están satisfechos y hartos que devoran la ofrenda te dejan en paz y tú les puedes pedir lo que quieras y les dices oye que llueva y llueve no crean que es muy viejo el descubrimiento es actual hay gente que con su oración arregla con Dios todo lo que quiera o con echarle un cabrito a Dios o 100 pesetas en la bandeja lo quiere arreglar es muy viejo el tema muy femenino y muy viejo lo de femenino lo habré de corregir inmediatamente volvamos al tema pues la mujer a través del ciclo y de la observación directa de la naturaleza que es cíclica ha descubierto que el hombre no tiene razón primero es tonto porque se va a buscar verdes por ahí lejos cuando se pueden preparar aquí y nacerán como saben en el nuevo lítico nace la agricultura y la domesticación de los animales para que vamos a cazar libres se puede hacer una conejera hombre todo sabe la mujer pero claro hay que dominar el sistema de la semilla la reproducción esto es sagrado la mujer lo sabe y como verán en el nuevo lítico la mujer descubrirá más todavía por tanto no es verdad que el hombre tenga que correr tanto se puede tener en casa con que se siembre a tiempo segundo tampoco es verdad que estemos en las manos de los dioses si uno sabe como son los calendarios y como son las lunas son los dioses que están en nuestras manos y yo hago lo que quiero con mis animales los reproduzco los crío los mato los siembro como quieras con lo cual digo que al fin de la magia la idea de que los hombres son de que los dioses son disponibles son disponibles para el hombre tú le puedes pedir a Dios un favor y se lo hace le puedes pedir que reviente tu enemigo y revienta si le haces un buen sacrificio a Dios evidentemente lo hará lo hará o le puedes hacer que llueva en tu campo y que no llueva en el del vecino eso con tal que tengas la manipulación de los dioses esta magia llevó a resultados como sabe todo el mundo incluso artísticos en cambio el hombre lo tenía de otra manera como el hombre solar y es más razonable entiende que los dioses son una cosa bastante más seria no está a su disposición él ha de ir hacia Dios como hacía como la naturaleza el comportamiento del hombre organiza su propia religión el hombre que al buscar su alimento buscándolo corriendo con el rebaño corriendo tras la casa tiene una idea de Dios a Dios hay que buscarlo la mujer que arregla las cosas en casa después de estar siglos y siglos en casa solita mientras el hombre cazaba observé otra vez a Dios que la podía manipular llega otra idea de la divinidad no no hay para que ir a la busca de Dios si a Dios se le puede hacer muy cercano con que le ofrezca sacrificios que es lo que llamamos magia y llegamos a esta conclusión entonces digamos que de alguna manera lo masculino que es el hombre que junto con lo femenino que es la mujer hace el hombre es una reproducción para el hombre mismo de la mente del hombre de lo que pasa con el sol y la luna la luna y el sol juntos hacen el día entero las cosas son por tanto luminosas y oscuras día y noche son alternancia por tanto si hay algo sólido sobre esta conclusión de sol y luna es que lo lunático predomina sobre lo solar claro si todo es sol y luna ya estoy diciendo dos cosas si todo es día y noche estoy diciendo dos cosas si todo es ciclo primavera y otoño estoy diciendo dos cosas o cuatro que es igual si todo es masculino y femenino